Tengo lo que pasa cuando sobre envía nuevo registro hago clic, es que envío el nuevo registro lo que quiero ahora es controlar que es lo que pasa cuando hago clic sobre botón leer mira, mira, mira por aquí, entonces cuando sobre botón leer haga clic lo que quiero es obtener los registros entonces, vamos a ver, cuando sobre botón leer haga clic, no, 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 esto realmente no hace falta, no, vale, no no porque cuando sobre leer registros hago clic ya estoy yendo a esta es la página de resultados lo que tengo que hacer ahora sí es activar los resultados dentro de la página de registros entonces, dentro de leer, ahora sí aquí pongo un div id es igual a Puebla recordáis que el div id Puebla es el que teníamos antes así que, hago lo siguiente, cuando sobre, un momento que me concentre un momento, cuando sobre, ahora sí cuando sobre botón leer, ¿dónde estás? botón leer haga clic ejecutaré el siguiente pack de instrucciones lo que voy a hacer es ejecutar la función leedb vamos a verlo, vamos a ver si funciona y ahora os lo pongo para copiar así que, si yo ahora guardo me voy a leer registros y observo como dentro de Puebla me pueblan los registros ahora, por tanto, yo puedo hacer lo siguiente creo un nuevo registro y pongo a Jaime con el info arroba jaime.com y el teléfono 333 envío y si ahora leo registros veo que en la parte de abajo está Jaime con el 333 con lo cual, en principio lo tengo correcto lo único que me quedaría por hacer para acabar esta parte del programa es simplemente que cada vez que le dé a nuevo registro y cada vez que introduzca un nuevo registro ya que nos ponemos me lleve directamente al nuevo registro ya creado es decir, me lleve a la lista de registros para eso, por tanto hago lo siguiente cuando sobre nuevo registro haga clic ejecuto nuevo registro y nuevo registro va a hacer lo siguiente nuevo registro va a esconder todo aquello que sea las páginas y va a mostrar aquel elemento que se llame no me acuerdo cómo que se llame leer leer.fadein ¿qué va a hacer esto? pues esto lo que va a hacer es que cuando yo voy a recargar por supuesto para ver los cambios cuando yo creé un nuevo registro ahora voy a crear a Jorge con el email info arroba jorge.com el teléfono 444 le doy a enviar y si todo ha ido bien me mete el registro dentro de la tabla me lleva a la página de resultados cuidado porque en la página de resultados veis que aparece la página de resultados pero me falta ahí la tabla por tanto simplemente lo que voy a hacer es leer fading slow y leedb es decir muéstrame la página de leer y cárgame los datos de la base de datos vamos a probarlo una vez más voy a crear ahora un nuevo registro voy a crear ahora a Juana con el email info arroba juana punto com cinco 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 como teléfono le doy a enviar y si todo ha ido bien me lleva directamente a la tabla y puedo comprobar como al final tengo el registro de Juana cinco 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 y su correo electrónico es decir de este ejercicio ya tengo dos partes hechas la parte de leer resultados de la base de datos y la parte de insertar un nuevo registro dentro de la base de datos y la parte de datos